¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ayer 25 de julio se conoció que el primer hispano-suiza Carmen fue vendido a un empresario llamado Michael Fuchs. Y bueno, como sabemos el conocido empresario se fijó en este superdeportivo, en este exclusivo superdeportivo eléctrico español y el color elegido no va a pasar desapercibido. Y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Michael Fuchs es un empresario de origen cubano que reside en Estados Unidos y es mundialmente conocido por haber hecho fortuna en la industria de los colchones. No obstante, también es popular por sus gustos automotrices y que cuenta con un garage que cualquiera quisiera tener. Bueno, compuesto en su mayoría por automóviles muy exclusivos. Bueno, en alguna ocasión se ha mencionado su nombre porque él fue el primero en recibir un McLaren Senna en Norteamérica. Y ahora se ha convertido en el primer propietario en encargar un hispano-suiza Carmen. Bueno, Fuchs también es conocido por su gusto bastante excéntrico por los colores de sus automóviles. Y como no podía ser de otro modo, encargó el superdeportivo eléctrico español en un tono que no va a pasar tan poco desapercibido. Dado que el auto presume de ser extensamente personalizable de forma que será muy difícil que dos propietarios coincidan con la configuración. Bueno, el fabricante español ha creado a medida un color denominado Fuchs Fuchsia, que acapara todas las miradas tal y como se puede comprobar en las imágenes que se han publicado. Bueno, es posible que este color elegido por el empresario no sea del gusto de cualquier persona, pero no se puede negar su originalidad y atractivo. Bueno, Fuchs ha colgado una publicación a través de sus cuentas de redes sociales, anunciando la compra de este auto y mostrándolo al público unas recreaciones virtuales que adelantan el aspecto definitivo que va a tener cuando se encuentre por primera vez. Es decir, un acontecimiento que va a tener lugar el próximo año 2021 durante el mes de marzo. Además del excéntrico, además del color exterior Fuchsia, la firma española Hispano Suiza también diseñó el interior en base a este mismo tono. Bueno, también sale una tonalidad cobre a modo de contrante que igualmente está presente en la parte de las llantas. Hay que recordar que esta no es la primera vez que se ve este color en los automóviles de Fuchs, porque anteriormente publicó unas imágenes en las que se podía ver un Rolls Royce Down con este vestido muy peculiar, así como un McLaren 720S que se exhibió en la semana del motor de Pebble Bleach del año 1017. Bueno, hay que recordar que el modelo Hispano Suiza Carmen, o sea, hay que recordar que el modelo español Hispano Suiza Carmen, eso quería decir, es un superdeportivo totalmente eléctrico del que solamente van a haber en total 19 ejemplares impulsados por dos profulsores que desarrollan nada menos que una potencia de 1019 caballos de fuerza de un modo conjunto. Bueno, gracias a ello este automóvil puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,6 segundos y su velocidad máxima está limitada a los 250 kilómetros por hora. La batería posee 105 KWH como capacidad y además como autonomía tiene 500 kilómetros. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.